Latinoamérica puede ser líder en Internet de las cosas y vencer desigualdad, señala experto en tecnología, crean en España chaleco para detección de arritmias, jóvenes mexicanos crean audiómetro para detectar sordera en recién nacidos, organismos marinos en Baja California Sur México, fuente de potenciales fármacos para la biomedicina, y les recomendamos permanecer atentos al tema que aborda la cápsula realizada por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es un placer saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILSE que muestra lo que ocurre en Latinoamérica con respecto a estos ámbitos. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que les tenemos mucha información recopilada especialmente para ustedes. ¡Comenzamos! El Internet de las cosas poco a poco se ha vuelto una realidad y Latinoamérica no escapa a esta tendencia. ¿Qué tenemos y qué nos falta para adoptarla plenamente? La siguiente nota nos da un panorama al respecto. Latinoamérica lo tiene todo para ser una potencia mundial en desarrollo de sensores y software para el Internet de las cosas, IOT, pues es una tecnología que necesita urgentemente para disminuir sus desigualdades, señala Jordi Botifold, presidente regional de la compañía tecnológica Cisco, situada en San José, California, Estados Unidos. Ya hay miles de personas en la región desarrollando analíticos para los billones de dispositivos que estarán conectados en unos años. Esta es una industria floreciente que además Latinoamérica necesita para sus macrociudades, explicó el Ejecutivo en el Cisco Live, el evento de desarrolladores y educación más grande de la región y que reunió a unos 5.000 profesionales de la tecnología efectuado recientemente en Cancún, México. Botifold resaltó que la región cuenta además con una juventud como activo importante, que se destaca de la del resto del mundo por su innovación constante y su interés por la tecnología, pero a la vez pidió vencer una considerable brecha digital. Esa brecha puede separar más y crear más desigualdades, pero si se acorta y por eso la tecnología tiene un rol fundamental, las desigualdades se minimizan. Consideró, al resaltar programas educativos en habilidades tecnológicas en Uruguay, Colombia y México, en los que Cisco participa con su Networking Academy. Botifold también comentó que no obstante el cambiante panorama económico y político de la región, estos cambios han hecho de Latinoamérica una industria floreciente para el desarrollo de tecnologías y como centro de manufactura. Al poner el ejemplo de cómo desde México su compañía exporta más de 7 mil millones de dólares al año en productos y soluciones al resto del mundo. Latinoamérica tiene unas fortalezas potenciales que otros lugares no tienen, recalcó, y dijo que para que esto traiga beneficios, la digitalización es importantísima, pues hay cambios en los ciclos económicos y cada uno es diferente. Si no hay mejor competitividad que en el anterior, no habrá éxito. Botifold recalcó que los grandes mercados de la región, entre ellos México, Brasil, Argentina y Colombia, además de emergentes como Perú, Bolivia y Chile, tienen una riqueza propia de recursos naturales que si bien se aprovechan para desarrollar valor agregado, mayor será el ingreso. Para ello, dijo, la inclusión social es fundamental, pues la aplicación de la digitalización puede afectar todos los ámbitos y se crearán servicios mejores para los ciudadanos y el gobierno tendrá servicios más eficaces en su gestión. Por último, Botifold llamó a los latinoamericanos a diferenciar la invención de la innovación. Al considerar que muchas buenas ideas se quedan en los cajones de las universidades, pero pocas innovan al entrar de verdad en el mercado. La contaminación atmosférica es un grave problema ambiental ocasionado por el mismo hombre. Diferentes son las causas que ocasionan este problema. Actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. La contaminación del aire ocasionada por la quema de combustibles fósiles en plantas de energía, humos industriales y vehículos automotores es responsable de la muerte de alrededor de medio millón de personas en el mundo a causa de enfermedades de tipo pulmonar y cardíaco, entre otras, según datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud. La Ciudad de México, en conjunto con Los Ángeles y Tokio, son tres ciudades que presentan índices alarmantes de contaminación atmosférica. En un esfuerzo por revertir esta contaminación y sus efectos secundarios, un grupo de empresarios mexicanos trabajan con un innovador catalizador que disminuye las emisiones tóxicas derivadas de la quema de combustible, BioCat. BioCat, su mismo nombre lo dice, es un catalizador, lo que hace es, va a los combustibles, hace una catálisis en la estructura química del combustible. Tiene tres características principales, genera una eficiencia de más del 10% en combustibles, baja el 90% de gas contaminantes y es un producto sostenible o sustentable. Este biocatalizador creado hace más de 50 años por un químico mexicano, basó sus investigaciones en frecuencias de la materia, lo que hoy en día conocemos como cuántica. Eduardo Escobedo, socio de BioCat, nos explica cómo es su funcionamiento. El catalizador lo que hace es que, al momento que entra el catalizador en contacto con el combustible, rompe cadenas largas polímeros y empieza a unir agentes libres como hidrógeno, carbono y oxígeno, generando cadenas más cortas o una mezcla más homogénea. Esto permite que al momento de la combustión, pues se aproveche y se queme de manera completa el combustible. Si lo vemos ya coloquial, como un contador, te diría, dentro de la parte química, rompemos los palitos y las bolitas de la estructura química y hacemos que se vuelva más pequeña, más concentrada y eso permite aprovechar esa estructura al momento que se quema. Por eso la disminución de gases contaminantes, de NOx, de CO y por un proceso que existe al momento de la combustión también, se derivan azufres, ensulfatos y ensulfitos, que son más degradados hacia el medio ambiente. Cuando la combustión de un compuesto natural como el carbón, la leña o cualquier combustible derivado del petróleo queda incompleta, es cuando se generan gases contaminantes como el monóxido de carbono, dióxido de carbono y NOx, altamente perjudiciales para la salud. El mercado que traemos principalmente son la industria. Tenemos a la industria, a los barcos que utilizan, en internacional se le llaman búnker, aquí en México le conocemos como combustible o varias mezclas y lo que hacen es que el producto se aplica directamente en polvo en una proporción de uno a diez mil. Entonces esa proporción de uno a diez mil es como ponerle a diez mil litros de cualquier bebida un litro de agua. Esto es igual, a diez mil litros de combustible le ponemos un kilo de biocat que al final no lleva metales, no lleva solventes, no lleva detergentes. El producto es cien por ciento un producto orgánico que va directamente y es derivado del petróleo. Pese a que biocat en un origen fue pensado para grandes industrias, su uso en automóviles se ha incrementado. Su aplicación es realmente sencilla, basta con administrar un comprimido al tanque de gasolina al momento de cargar el combustible. Una pastilla por cada 20 litros. Alberto Equigua es usuario de biocat desde hace dos años y conoció el producto gracias a un programa de radio donde Eduardo fue invitado a hablar de las cualidades del catalizador. El primer beneficio que he notado al usar biocat es el aumento del rendimiento. Originalmente mi vehículo tenía un rendimiento de aproximadamente 300 kilómetros por tanque. Después de usar biocat lo que pude observar es que había aumentado el rendimiento a prácticamente 400 kilómetros, es decir, pues 100 kilómetros más por tanque. Y el otro beneficio que observé del uso de biocat es que los niveles de contaminación que genera mi vehículo disminuyeron. Eso lo pude observar a través de la verificación a la que estamos obligados en la Ciudad de México. Después de usar biocat esos niveles pues estaban, si no menores, por lo menos iguales que siempre. Digo, hay que anotar que mi coche es un coche de 15 años, entonces esperaría uno que ese vehículo pues estuviera ya haciendo emisiones de contaminantes notables y ese vehículo sigue pasando las verificaciones prácticamente sin ningún problema. La innovación del catalizador bioenzimático ha sido bien recibida no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica. Es un producto patentado que fue sometido a diversas pruebas, análisis y evaluaciones técnicas. Realizadas bajo estrictas normas nacionales e internacionales. Bien importante saber si el producto no es tóxico. El producto no es tóxico, es biodegradable, no es flamable y es degradable en medio ambiente. ¿Cómo sacamos? No es radioactivo. Todo esto lo sacamos con análisis CRIT que se ocupa para poder enviar el producto, es un estudio que se ocupa para poder mandar el producto hacia otro país. Algo importante que también le preocupa mucho a la parte industrial o cualquier persona industrial y su maquinaria es si el producto eleva las calorías. No, el producto no eleva las calorías del combustible, lo que hace es que aprovecha las calorías al momento de la combustión. Eso es lo que hacemos. Realmente aprovechamos al 100% el combustible. No elevamos ninguna caloría. Rodrigo Cerratos es el encargado de la comercialización internacional del catalizador y en su particular punto de vista nos comenta la importancia de ser una empresa socialmente responsable. Nosotros como empresa tenemos el compromiso y la visión de llevar esta solución a un nivel macro porque nosotros ya vimos las ventajas que puede dar a nivel salud como país. Si nosotros realmente lo aplicáramos en más automóviles, en industria, tanto a nivel público como privado, las emisiones contaminantes bajarían considerablemente y eso se reflejaría con grandes ahorros económicos en el sector salud porque bajarían muchas de las enfermedades que son provocadas precisamente por el problema de la contaminación. Más allá del ahorro económico que representa el uso constante de este catalizador, tanto en la industria como para los automovilistas, estamos hablando que la reducción de emisiones tóxicas disminuiría un 90%, lo cual se vería directamente reflejado en la salud de la población. La arritmia es un padecimiento cardíaco que de no tratarse a tiempo pone en riesgo la vida. Ahora, especialistas españoles crean un chaleco que las detecta para su posterior control. En España, investigadores del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un chaleco con electrodos distribuidos sobre la superficie del torso del paciente que localizan el origen de las arritmias sin necesidad de realizar un cateterismo. De esta forma se puede conocer qué paciente podría beneficiarse de una ablación, concretar el tipo adecuado de intervención y determinar la zona a tratar. Además, se ahorra tiempo de quirófano, disminuye el riesgo y aumente el éxito del tratamiento. El proyecto Arritmias Corify del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, liderado por Alejandro Liberos, ha desarrollado y patentado este dispositivo en beneficio de pacientes y médicos, ya que las arritmias, especialmente la más frecuente, la fibrilación auricular, la padecen un millón de pacientes solo en España y afecta a más del 10% de la población mayor de 65 años. Las arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, son patologías comunes en la práctica clínica que generan un importante costo sanitario. La ablación por radiofrecuencia es una técnica que elimina mediante un catéter las fuentes de mantenimiento de la arritmia y es el tratamiento habitual en la fibrilación auricular. Por tanto, el conocimiento del origen de la actividad eléctrica auricular es de vital importancia para diseñar una estrategia de tratamiento eficaz. Sin embargo, habitualmente el cardiólogo no tiene esta información hasta que no se han introducido los catéteres en el paciente. Este proyecto ha obtenido el segundo premio de la convocatoria Health Start 2016, que promueve Madrid más D y que está dotado con 10 mil euros. Además de los costos derivados de la realización de un informe de propiedad intelectual e industrial y asesoramiento jurídico dirigidos a facilitar la transferencia tecnológica de este dispositivo para su potencial comercialización. ¿Se imaginan cómo sería cortar un cabello humano verticalmente en 10 mil partes iguales? Pues gracias al bisturí de diamante creado por este ilustre venezolano, es posible hacer cortes así de finos. Veamos de quién se trata en el siguiente perfil. Inventor de la cuchilla de diamante, el doctor Humberto Fernández Morán fue pionero en técnicas de microscopía electrónica y decisivo en el proceso de modernización científica de su país, durante el cual fundó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IFNIC. Luego de comenzar sus estudios de medicina en Europa, regresar a su país y de titularse en la Universidad Central de Venezuela, en 1947 se trasladó a Estocolmo, Suecia, donde comenzó sus investigaciones en microscopía electrónica. Durante esa época, inventó el bisturí de diamante para seccionado ultrafino de materiales biológicos y metálicos, que permitió observar estructuras subcelulares y desarrolló el CRIO Microscopio Electrónico, una especie de microscopio electrónico en el que la muestra se estudia a muy bajas temperaturas. Posteriormente, radicó en Estados Unidos, donde además de continuar con sus investigaciones, desarrolló una importante carrera como docente y recibió numerosos reconocimientos por sus aportaciones. En 1985 volvió a Estocolmo. Allí permanecería hasta su muerte. A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por su muerte. Una alternativa para poder contrarrestar los efectos dañinos que este material plástico causa al medio ambiente es el reciclaje. En el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Temisco, la empresa ReciPanel, dirigida por Marco Antonio Flores y Genaro Carrasco, ya han tomado cartas en el asunto, mediante la recolección y transformación de este material de desecho en madera plástica. La idea nació hace aproximadamente siete años. Siete años donde iniciamos nosotros por medio de una incubadora de negocios. Posteriormente estuvimos dos años en la incubadora y bueno, hasta que realmente se realizó ya el sueño de tener la empresa y hace aproximadamente cuatro años estamos ya produciendo lo que es el mercado. Viene gente que sabe que nosotros estamos ocupando este material como materia prima, la misma gente viene o hay empresas ya establecidas aquí en Cuernavacas que se dedican al acopio, a la recolección de este material y nosotros acudimos a ellos y ellos nos lo venden y bueno, es donde nosotros iniciamos con nuestra materia prima. La procesamos también, la molemos y bueno, pues lo usamos directamente en el proceso. Existen diferentes métodos para el reciclado de los plásticos. La selección de estos depende del material a reciclar y el producto que se desea obtener. En México no existe la suficiente infraestructura para el reciclaje de los residuos de plástico, pues se calcula que del total de estos residuos generados, solo el 12% se recupera para su reciclaje. La clasificación del material dentro del mismo plástico que utilizamos, que es polietileno de alta densidad, se clasifica por colores porque de acuerdo a los pedidos que tenemos de algunos clientes, ellos lo necesitan en colores sólidos, puede ser el verde o puede ser el blanco o el azul. Esos colores son los que más demanda tienen por separado. Inclusive vendemos lo que es una tabla en su conjunto, que es el color mixto, que es para la industria, que es para la gente o los clientes que no les interesa la apariencia física de las tablas. Es decir, un solo color puede ser una aplicación doméstica, como una cocina integral, y una de multicolor puede ser para unos palets para montacarga. La madera plástica sustituye a algunos materiales, principalmente a la madera industrial usada en empaque, embalaje, construcción y otros. Fabricar madera plástica permite utilizar casi cualquier termoplástico de desecho, de origen urbano, agrícola e industrial. En general, sin costo, materias primas con impurezas como tierra, etiquetas de papel, grapas metálicas, aluminio, vidrio y mezclas sin homogeneizar de diferentes tipos de plásticos. Después de la molienda y después de la separación y clasificación de colores, nuestro siguiente proceso es que la materia prima que queda como hojuela se deposita en los moldes de acero, según la cantidad del espesor que requerimos, igual el mismo color. Se deposita en moldes de acero y posteriormente pasa a un horno en donde se calienta cierta temperatura, estamos hablando aproximadamente de 300 a 400 grados centígrados, en donde toma una viscosidad, cierta viscosidad, lista para ser pasada a una prensa. Posteriormente pasa a una prensa en donde se compacta una presión aproximadamente de 30 toneladas y en donde el material se compacta totalmente, no es poroso y pasa a ser a una mesa hidráulica, en donde es el final del proceso y sale la tabla lista. Se puede utilizar desde una casita para perros, hasta para una caseta para vigilancia, para techos finalmente, bueno es que tiene infinidad, infinidad para cocinas, laboratorios, como no genera hongo y no retiene humedad, entonces es muy efectivo para todo tipo de cuestiones. Nosotros hemos instalado dos cocinas y un de dentista, un laboratorio, como se dice, un consultorio, porque los ácidos y esos le manchaban todo el material que siempre ponía la madera y todo y nuestro material le puso los ácidos y no causó ningún efecto en nuestro material. Para puertas, de hecho también lo usan para puertas de casas y todo eso por la resistencia que tiene. Gracias al uso de madera plástica se evita la tala de árboles, considerando que recuperando mil toneladas de desechos plásticos se evita cortar 2.800 árboles. La cantidad de materia prima que nosotros necesitamos para una tabla de media pulgada, que es la medida comercial, la medida más demandada. Utilizamos aproximadamente 38 kilos de materia prima, de hojuela. Estos 38 kilos de materia prima representan aproximadamente 200 botellas. Por cada tonelada de plástico reciclado que estamos usando, se dejan de talar 25 árboles que son necesarios para la naturaleza. Estamos dando mayor limpieza a los vertederos, a los rellenos sanitarios y estamos evitando que este material, que es el que más tarda en degradarse, entre 250 y 300 años, sea utilizado y darle vida para un producto de vida útil. En la actualidad es difícil prescindir de los plásticos. Se calcula que tan solo en México, anualmente cada persona consume alrededor de 49 kilogramos de plásticos. La madera plástica representa una solución al desecho plástico. Sin embargo, para que se fomente el reciclaje de este y otros contaminantes, es importante establecer un compromiso de cada habitante en México y en el mundo, con la finalidad de contribuir en este proceso. Es muy difícil detectar la sordera en recién nacidos, pero en México un grupo de jóvenes queretanos han desarrollado una alternativa que podría ser accesible. Veamos de qué se trata. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, Francisco Espinosa, Oscar Miranda y David Enríquez, construyeron un audiómetro de bajo costo basado en potenciales evocados auditivos de estado estable, PAE, para recién nacidos, al cual denominaron Audetec. El objetivo es desarrollar un instrumento de alta tecnología que permita detectar de forma temprana los problemas de audición en ese rango, un padecimiento que en México afecta a uno de cada 200 recién nacidos. Se estima que en México uno de cada 209 niños padecen sordera profunda y otros tantos disminución de agudeza auditiva, dijo. Se trata de problemas que son detectados tardíamente, ya que un bebé puede actuar como oyente hasta los 18 meses de nacido y los padres generalmente comienzan a sospechar de sordera hasta que el niño cumple los tres años de edad. Que es cuando ya presenta problemas para aprender la lengua y participar en actividades normales para su edad, incluso para seguir escolarización normal. Los jóvenes comentaron que en los centros de salud y hospitales del estado de Querétaro no cuentan con los equipos suficientes para realizar pruebas de detección de problemas de audición para niños, ya que estos generalmente representan un alto costo, el cual se eleva aún más, ya que hay que importarlos porque no se fabrican en México. Esta técnica presenta la ventaja de no requerir cooperación del individuo, por lo que es aplicable a niños muy pequeños o incluso recién nacidos, facilitando la detección temprana y mejorando con ello el pronóstico de adaptación de las personas discapacitadas, apuntó. El audiómetro y su cabina son amortiguada, diseñada para neonatos, participaron de manera conjunta en la convocatoria del Premio Santander, del que resultaron finalistas. Asimismo, la iniciativa compitió en el concurso Una Idea para Cambiar al Mundo, organizado por History Channel, y quedó entre los primeros lugares a nivel Latinoamérica y actualmente pelea por pasar a la final. El desarrollo del audiómetro, además, recibe apoyo económico por parte del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría, FOPER 2016, recursos que les han permitido construir los prototipos experimentales de la investigación. El mar no solo nos alimenta, sino que además puede prevenir y curar enfermedades si encontramos en él los elementos adecuados para elaborar medicamentos. De eso trata la siguiente nota. Uno de los más grandes misterios que guarda nuestro planeta es el océano, del cual hasta ahora solo se ha investigado el 5% de su totalidad. Por ello, los científicos buscan nuevos agentes terapéuticos en su vasto territorio y en lo que toca a México, principalmente en el Mar de Cortés, en cuyas costas la investigadora retirada Rosalba Encarnación Di Mayuga de la Universidad Autónoma de Baja California Sur incursionó en la búscula de organismos marinos con potencial biomédico. El motivo de esta investigación surgió tras consultar la literatura científica, en la cual se reportaba que esponjas, equinodermos, corales blandos, entre otros, eran portadores de compuestos activos. Junto con su equipo de investigación, la especialista emprendió la colecta de organismos marinos. En diversas exploraciones, obtuvo diferentes tipos de extractos y los sometió a pruebas de actividad biológica, aplicando el método de difusión en agar, MDA. En este caso, empleando diversas bacterias como indicadores. A los extractos más activos, los sometieron a procesos de fraccionamiento biodirigido con el fin de purificar las sustancias activas, las cuales eran identificadas por técnicas de resonancia magnética nuclear, infrarrojo, espectrometría de masas y difracción de rayos X principalmente. Identificamos una nueva especie de esponja marina, de la cual aislamos la aerotionina, que resultó ser un compuesto muy activo contra diferentes cepas de la bacteria causante de la tuberculosis, la cual es multiresistente a antibióticos de primera línea. Estos estudios sirvieron de base para que otro grupo de investigación, posteriormente, aislara las aplicinonas AD, que mostraron actividad tóxica contra algunas células tumorales humanas, explicó la farmacobióloga. México es un país que ocupa el cuarto sitio mundial en cuanto a diversidad biológica. Si nos falta mucho por explorar y estudiar las especies que pueblan los continentes, nos falta, además de los recursos y dedicación, un gran esfuerzo para el estudio y exploración de los mares. Tenemos litorales extraordinarios, muy extensos que vienen a representar una mayor superficie que el territorio terrestre, y muchos de ellos tienen una riqueza que todavía no se ha investigado, indicó la especialista. El Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe, llamado así en honor al historiador, naturalista y escritor colombiano, es un museo vivo, un centro vital de investigación y educación ambiental. ¿Qué les parece si lo conocemos en el siguiente collage? ¡Suscríbete al canal! En nuestra próxima emisión se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!